¿Vas a dar la cara antes de dispararme? Soy Dani, amiga de Lita Silencio ¿Eres la única sobreviviente? Responde Pregunté si solo sobreviviste tú Sí Suertuda Lita sabe a los riesgos ¿Eso es todo lo que dirás? ¿Estás aquí? Es lo que importa Espera un momento, hermana Yo planeo largarme de Yara ¿Pero estás en mi campamento? Necesito un lugar para quedarme unos días Libertad no es una caridad, hermana Lita dijo que me ayudarías Lita también dijo que no eras cobarde Come mierda Eres huérfana, ¿no? Es curioso que los amigos sean más cercanos Recuerda, Dani Castillo te ha dejado huérfana ¿Por qué quieres huir? Vi a Castillo ordenar que matarán a toda la gente de un bote Aléjense lo más que puedan de ese psicópata Aléjense Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden Citar a Bolívar no te salvará Este Pedro Alviso ¿Piensas salvar a Yara con libros? Tengo una lista Elecciones, libre expresión, liberar a los parias Una Yara sin los Castillo Es simple Simple Castillo tiene unos 300.000 soldados Yo veo a seis guerrilleros exhaustos Y tú tienes una pierna herida ¿No me crees? Te mostraré Atacamos esta isla desde nuestra base Fue una operación básica Debíamos atacar una plantación de tabaco de Viviro Conseguir combustible y volver Pero las fuerzas de Castillo nos esperaban Pasamos de ser 60 a 6 Deben volver a su base Sí Pero esta isla está asediada No tenemos botes Tampoco tenemos mucho equipo Y no nos iremos hasta reducir esa plantación de Viviro a cenizas Pero somos guerrilleros Conocemos bien esta isla Ya conoces nuestros caminos de guerrilleros Los construyeron las leyendas del 67 Son como una red que cruza toda Yara Ahora son nuestros Los caminos de guerrilleros son buenos para emboscar soldados O para esconderte si te persiguen Tienen depósitos que te ayudarán a sobrevivir ¿Y es real? Este mapa se ve jodidamente viejo Sí, está viejo y es para turistas Pero tiene las regiones, municipios y puntos de referencia de Yara Ya te acostumbrarás Bueno, debo pedir algunos favores con los vecinos Para que consigan un bote Y tú debes buscar a Juan Cortés ¿A quién? Alguien que logra que un guerrillero luche como mil Sabes que no soy guerrillera Eso le dijiste, Alita Te daré comida y una cama Incluso un maldito bote para ir con los yanquis Pero te costará balas y sangre ¿Puedes disparar? Pues dispara Acomódate Y avísame cuando quieras pagar la renta Acomódate Las quemas las mejes de apuntes ¡Suscríbete! Altyazón